¡Echale, échale, cansado! ¡Vámonos para el rancho, señores! ¡Vámonos para el rancho! ¡Vámonos para el rancho, señores! ¡Vámonos para el rancho! ¡Vámonos para el rancho, señores! ¡Vámonos para el rancho, señores! ¡Vámonos para el rancho, señores! ¡Vámonos para el rancho! ¡Vámonos para el rancho, señores! 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 Vamos a ver si se puede dar. Excelente, muy buena. Muy buen taco. Con esto nos despidimos amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Estamos la carnita sana? Muy buena con chile. El chilito, que barbaridad. Buenísimo. Muchísimas gracias por estar siempre al tanto de los videos de La Vida del Rancho. Y recuerden que aún hay más todavía de La Vida del Rancho. Suscríbanse. Activen la campanita para que puedan ver los videos. Y les lleguen las notificaciones de cada video que La Vida del Rancho esté haciendo para ustedes. Adiós amigos y amigas. ¡Vamos al rancho señores! ¡Ja, ja, ja!